Los argentinos deben saber que se están robando YPF, nadie debe callarse, nadie debe estar de rodillas, hay que defender un patrimonio que muchas generaciones de argentinos hemos construido con fuerza, la empresa más poderosa del país que fue ejemplo en toda América y se la están vaciando y se la están robando. Son intereses de una banca que ha saqueado el país y se ha llevado la riqueza argentina afuera y no hay un solo responsable, que se están quedando con nuestros pozos de petróleo, están repartiendo hasta tierras fiscales. Si los argentinos no nos ocupamos de lo que tenemos, de saber en qué consiste el patrimonio de los argentinos, nos vamos a encontrar un día que ni la calle en donde vivimos nos va a pertenecer, ¿me entienden lo que digo? Porque van a repartir los parques nacionales, las tierras fiscales, van a entregar todo, pero ¿saben lo que entregan? Lo mejor del país, lo que es rentable del país. Por eso yo digo, señores legisladores, por el honor de argentinos, intervengan, detengan la rapiña de YPF.